Y nosotros vamos a hacer un viaje, mire, el pasaje para todos los venezolanos en un ferry sumamente moderno de primer nivel solamente va a costar 450 bolívares, mi comandante en jefe. Esto es solo posible en revolución, gracias al comandante Chávez, gracias al presidente Maduro y nosotros nos sentimos sumamente orgullosos. Es una travesía que va a durar 7 horas, adicionalmente a eso el ferry está sumamente remozado, mire, colocamos pantallas nuevas de televisión, un espacio de guardería para los niños para que no se fastidien durante el viaje, tiene todas las comodidades. Mire, mi comandante, usted en su oportunidad nos indicó que atendiéramos la petición del pueblo. Nuestro gobernador García Carneiro en su momento nos dijo una petición de un liceo que fue gravemente averiado durante el deslave. Yo le informé en su momento esa novedad, usted me ordenó como compromiso del gobierno de calle atender esa responsabilidad. Y hoy, con su autorización, entregamos a mi general García Carneiro un cheque de 30 millones de bolívares fuertes para la construcción de ese liceo, para que nuestros muchachos puedan educarse de la manera correcta como solo es posible en socialismo. Yo voy a permitirme la oportunidad, mi comandante en jefe, de comunicarle a nuestro general en jefe García Carneiro, gobernador revolucionario del Estado Vargas. Presidente, quiero expresarle mi agradecimiento en nombre de todos los varguenses, porque esto era un sueño que hoy estamos viendo hecho realidad. El Lorenzo González es un liceo con una matrícula de 1.200 niños y que por el deslave del 99 subió consecuencias graves. Y la matrícula se redujo considerablemente, porque los niños fueron a parar a galpones que lamentablemente no tenían las condiciones ideales. Pero con esto podemos decirle que se tiene ya todo el proyecto que se estima en 90 millones de bolívares, pero un liceo de primera, con todos los laboratorios de química, de física. En verdad ha sido un sueño para todos los varguenses, sobre todo los que viven en la Azulé, una de las parroquias que estaba aspirando con mucha esperanza esta realidad. Quiero agradecerle a Bolipuerto, en especial a usted como jefe de gobierno y al Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático, este regalo que le están otorgando al Estado Vargas. Nosotros podemos decirle que es ahora en revolución cuando el puerto le está devolviendo a su pueblo parte de las utilidades de la empresa. Jamás en 40 años en concesión jamás hubo desarrollo en este puerto y mucho menos entrega de recursos al pueblo que tanto se merece. Yo puedo decirles de aquí, ya Bolipuerto construyó una escuela hermosísima en Corapal, en Caravalleda. Este es el segundo edificio, además de las viviendas, que ayer fueron entregados 96 apartamentos a los obreros, tal cual como usted lo ordenó. Misión, vivienda al personal obrero y hoy lo ratificamos. Este liceo también lleva el compromiso del gobierno revolucionario y seguimos avanzando como realmente es nuestro sueño. Mi comandante en jefe, permítame saludar a nuestros compañeros de la Fuerza Armada, a nuestro almirante en jefe Carmen Meléndez, que como buena compañera de la Armada puede darse el lujo de ver en un gobierno socialista y todos los compañeros de la Fuerza Armada para que vean por qué vivió y murió nuestro comandante en jefe, para la felicidad de todo el pueblo venezolano. Y nosotros tenemos que reflexionar todos los días por qué el comandante en jefe llevó a Venezuela. Un día como hoy, como usted lo dijo, mi comandante en jefe, para mí en lo particular, se dio la gran victoria de la batalla de Carabobos, que yo podría llamar la gran victoria de la batalla de la ciudad de Caracas.